¿Qué documentos se necesitan? ¿Debe tener visa? ¿O cuántos años de residencia debería tener? Son algunas de las preguntas que tienen los empleadores al momento de contratar personal extranjero. Por esto, la Gobernación del LOA, junto al Colegio de Contadores de Calama, realizarán el primer seminario de extranjería para empleados. La idea es que los profesionales que están involucrados en el área, más los empresarios que están contratando esta mano de obra, puedan hacer los trámites como corresponden y tener a la gente también formalizado como debiera ser de acuerdo a los reglamentos que tenemos en el país. Actividad que se realizará el 29 de julio, a partir de las 15 horas, en la sede del Colegio de Contadores, ubicada en calle Pedro León Gallo, 2098. Va a estar extranjería para ver el ingreso, va a estar inspección del trabajo, está el Instituto Nacional de Previsión, está el Servicio de Impuestos Internos y también está la Policía de Investigaciones. La idea es entregarle a los empresarios o incluso a la dueña de casa que contrata una asesora del hogar, que sepa cuáles son todos los trámites que tiene que cumplir un extranjero para estar en regla. Si usted tiene dudas en cómo contratar a un extranjero o no sabe cómo realizar un contrato de trabajo, esta es la oportunidad para resolver estas y otras interrogantes con respecto a este tema. Gracias. 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 Gracias.